A mí me gusta romper el hielo con alguna cosa. ¿Es verdad que vos en un momento, en una sala de espera del médico, se te acercó un supuesto fan haciéndose pasar por policía? ¿Y te rogó? Sí. ¿Podés contar eso? Es raro, porque la gente no lo cree. Yo estaba en la sala de espera de un médico amigo que estaba atendiendo a una paciente y de pronto sonó un timbre. La secretaria fue hasta la puerta del edificio del departamento. Sí. Vino caminando con un señor que se puso al lado mío de pie y me dijo, parate. Y le dije, parate, parate. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué me dice, parate? Y me mostró una chapa de la policía. De policía. Y me dijo, compañero, yo soy hincha tuyo, me dijo. ¿Es verdad que te repetía frases tuyas? Sí, pero dejame que todavía no llegue a él. Te está contando. Llega. No, claro. Esto puede cambiar en cualquier momento. Acompañame, vení. Digo, ¿qué te pasa? Yo estaba tranquilo. Darse cuenta Darse cuenta Y fuimos hasta la puerta Del consultorio Digo, está cerrado Dice, golpea, pero ¿cómo voy a golpear? Está tendiendo una pasita Golpea Sí, Alberto Después de Adelante Un poco Incómodo Una señora que estaba sentada En el escritorio de espaldas A la puerta, le digo, tenemos visitas Le dije Y apareció el señor Con un revólver Muy discreto, muy sereno Muy bien Muy bien presentado Dijo a ver La señora que le sacó Unas cadenas que tenía acá Alberto le dijo ¿Quiere este reloj? Que era uno de estos de goma Dijo, no, de eso no Lo juro Yo tenía Yo tenía un reloj que sí valía Me dijo, no, dame el role Este Fuimos para otro lugar de ahí Y me dijo, sácate la cadena Yo tenía una cadena ¿Cómo que agarró? Este Y mientras tanto me empezó A decir cosas fuertes Y digo, ¿qué le pasa? Y era de la película No Era diálogos de la película Sí, diálogos de la película Qué bizarro Muy bizarro Diálogos de la película Que la sabía de memoria Muy bizarro Y después lo más sereno Se fue No hizo ningún gesto No levantó el arma Era un fan tuyo también O sea, un fan Era un fan mío Un chorro Un chorro fan Me afanó un reloj Que valía la pena Pero bueno Nunca escuché Que valía la pena Que valía la pena Pero esto me permite Una anécdota por televisión Que no es poca Hermosa Hace un aplauso Quizás estuvo de más Cuando se iba Te dijo, ahí lo tenés al pelotudo Eso me parece que estuvo mal ¿No? Si a ti no le gusta Que le hablen de la frase Les pido, por favor El chorro se lo hizo Luis No, sí Quiero Eh